Hola, hija. Abuelita. Hola. Y esa leche, hija, es una nueva marca. Dicen que es buena y más barata. Oye, menú. Y la salud y el crecimiento de los hijos no se escatima. Ustedes crecieron sanos y fuertes con leche nido. Y mi nieta también merece lo mejor. Nido es leche 100% pura de vaca. Leche nido ayuda al crecimiento de sus hijos. Confía en Nido. Medio siglo de calidad constante. Es de Nestlé.